Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium Desde Runes of Magic Bueno me he vuelto a meter por aquí Os recuerdo que estoy en Ivergard No volví a jugar Porque sinceramente Hice un parón Y no volví a jugar pero ya os lo dije Que me estaba gustando mucho El único problema que tiene el Runes of Magic Es que como es un juego entre comillas No antiguo Sino veterano Si que es antiguo en cuanto a lo que son los gráficos Evidentemente se le ve que es un juego que ya tiene años Esto más que una roca parece un polígono Directamente igual que las texturas Etcétera pero bueno Al margen de eso que me da un poco igual porque es muy similar En cuanto a lo que son las formas Al World of Warcraft Y no me he quejado nunca de World of Warcraft Me parece que de hecho Está mejor hecho así porque permite que más gente pueda jugar Porque más ordenadores son capaces de mover este juego Y el hecho de que sea gratuito pues es un plus Pero al margen de todo eso El problema que tiene es que como es un juego veterano Hay muy poca gente en los niveles bajos Entonces bueno pues es como pega Pero no pasa nada Estamos en el Legacy of the Soulless Es la expansión en la que estamos Y nada es gratuito O sea que si alguien se lo quiere descargar Que se lo descarguen Yo particularmente estoy ahora mismo con este Y con el Mood Legends Así que voy a Voy a intentar simplemente pues Bueno pues Jugar un poquito a cada uno Vale A ver que tal Como misiones Me metí ayer para ver un poco por donde andaba Teníamos aquí Por cierto me dieron esta mascota del novato Que esto lo que hace es que me da Me da un poco de defensa No sé donde Donde se podía ver eso Porque ya no me acuerdo Pero lo vi Lo vi que me daba más defensa Pero bueno Sigamos Vamos a darle Un poquito de esto Tenía que recoger De los hongos estos Me quedaban unos tallitos Por recoger A ver Ahí está Hacen falta más tallos de champiñón Llevo 4 de 10 Pues nada A darle fuerte y flojo Vamos Me asusta un poco de vez en cuando Cuando aparece el El Acompañante este Porque me da la sensación De que me estuvieran atacando ¿Sabéis? Esto va a ser súper rápido Me han dado una receta Ahora miraremos esas cosas Ya sabéis que A ver Jugué un día Fue como No fue en primeras impresiones Porque mi intención Era hacer serio O sea que Que estaba todo claro En mi mente Lo que quería hacer Pero ¿Qué es eso tío? Carga electroestática Asolve hasta un 4,8 Vale Es como un escudo Vale perfecto O sea eso hay que spamearlo Y tenerlo siempre activo Vaya por dios Venga dale Moríte Se agarra ya el pecho Cuando se muere ¿Os habéis dado cuenta? Es como Ataque al corazón Y se muere ¿Qué pasa? No tengo mana Míralo Arra el pechete Y se muere después Muy triste verlo así Condiciones cumplidas Vale perfecto Y luego después lo otro que tenía Eran unos tocones de madera Que estaban más hacia la mina Si mal no recuerdo Esto era No esto es mineral de zinc Que lo puedo picar Por cierto Es verdad Que cogí lo de minería Así que esto lo podemos picar Y nos da Nos da también para otra quest 12 de 20 Vamos bien La música desde luego Es muy tranquilizadora Excepto si eres youtuber Que en ese caso es muy de Me va a salir un anuncio De estos que me va a decir Come Come amigo Come Pero no pasa nada Vamos a dejarla Porque me mola Este tipo de juegos Me gusta Me gusta tener Sonidete de fondo Creo que tenía que recoger Tocones A lo mejor ya A lo mejor ya no me hacen falta A ver Vamos a ver Tenemos el hongo Comerciar con zinc Comerciar con madera de fresno Efectivamente hay que recoger 20 troncos de madera de fresno Comerciar con zinc Hierba del demonio de la montaña Comerciar con rocas Comerciar con flechas de madera Realmente las que me interesan Son las amarillas Porque esto va por niveles Las verdes son Son las pasicotas Esa me da nada Poca experiencia Así que Yo creo que me voy a marcar esto De las pilas de lobes Y vamos haciendo de camino Las otras Porque Tenemos esta Contra la población de lobos Que va con la misma De confeccionar la ropa Para el invierno Así que yo creo que me voy a marcar esta Y me voy a marcar Esta otra ¿Vale? Para tenerlas ahí Porque son más bien las que me interesan Lo que no sé Lo que no sé Que eso sí que me pierdo un poco Ese aquí se puede poner Para que Te salga la guía De hacia dónde tienes que ir Ahí Vale Completar misión Misión completada Hablemos con esta mujer Confeccionar ropa de invierno Vale Esta Con esta todavía no tengo Pero tengo otra Porque me aparece ahí como un check Misiones no terminadas Pues no Vale Simplemente que me sale como que puedo hablar con ella Los lobetes Creo recordar que estaban por ahí detrás Comerciar con rocas Y me ha sorprendido Mucho Mucho Es decir que gratamente El tema es que en un momento dado Me he metido Estaba simplemente Bueno pues viendo Viendo las estadísticas de los vídeos Chorradas que hago de vez en cuando Vale Únicamente porque estaba mirando Digo Digo Que tal se dio el último vídeo Del RPG Maker Y tal Y de pronto he visto que el de Runaterra Tenía un hueván caro de visitas Pero Pero un huevo O sea Yo normalmente tengo Pues Dependiendo del Del vídeo Vale Pero Lo normal es En torno a las 80 100 visitas Más o menos No tengo más Es lo que tiene Oh Fernando Menéndez O algo así De ser Este hombre Una persona viva Vale Y el de Lobendo Llevamos 2 de 5 Esto va bien Bueno pues Resulta que estaba mirando Las estadísticas Y en ese vídeo En el de En el de Runes Salían De 2000 Y algo Tío Que pasa aquí Que cosa más rara Y ya claro Me he metido A mirar a ver Los Un poco los comentarios ¿No? Y resulta que tenía Un montonazo de comentarios En spam Que deben de ser de robots O algo Que Que lo que hacían era Cuando alguien preguntaba Oye Alguien juega al Runes O tal Resulta que ese bot Automáticamente contestaba ¿No? Y contestaba diciendo Pues eso Que Que la Ya está ¿No? Ya estaría Pero hay que Hay que matar Necesito colas Todavía Te sale contestando Que hay un servidor De españoles En el que hay gente De level bajo Que es igual que el original Tal Todo ese tipo de historia ¿Vale? Os doy mi opinión Al respecto Mientras que voy matando lobos ¿Vale? Porque ver matar lobos Pues es una cosa Que tampoco es muy de apetecer ¿Vale? Pero bueno Lo entiendo Os entiendo Pero no os preocupéis Saldremos de aquí En algún momento El Runes of Magic Es un juego Que es gratuito ¿Vale? Gratuito Quiere decir Que no cuesta Nada Nada O sea No es free to play Es gratuito Directamente ¿Vale? No No hay Tenemos aquí Lo del comprar diamantes Eso Pero que es que realmente Por lo que está viendo No es una cosa que sea útil Al menos Hasta más adelante O sea No creo que Que lo vaya a llegar A utilizar nunca Ahora os enseño un poco De que va La tienda esa Madre mía De aquí puedo Puedo matar Todo lo que quiera Sin moverme El sitio ¿Verdad? ¿Cuántas llevamos? Llevamos Dos colas Tres colas De lo vendo Bueno Bueno mirad En esto de aquí Que es lo de la tienda Bueno No lo vais a ver Porque me lo saca Fuera ¿Vale? Te cuestan 240 diamantes 5 euros 480 diamantes 9,99 ¿Vale? Entonces Ese tipo de Lo típico ¿No? Como cuando son Andermantes Etcétera Etcétera Vamos a decirle Hola a este hombre Para que vea Que somos una persona Muy saludable Hola Estás saliendo En un vídeo En Youtube Felicidades Ponemos un ja ja Para que entienda Que estoy a cachondeo Porque soy calvo Y estoy en mitad De un bosque ¿Vale? Vale Entonces A lo que íbamos Nosotros tenemos Por aquí La tienda de artículos Y en la tienda de artículos Como suele pasar Con todo No sé si lo vais a ver Vosotros Espérate Lo compré en el OBS Sí ¿Vale? Porque sale aquí delante Perfecto Está dentro del juego Esto Vemos por aquí Que tenemos artículos nuevos No sé qué Todo lo típico ¿Vale? Gemas Todo esto ¿Vale? Lo típico De cualquier juego ¿Vale? De objetos para conseguir Equipamiento rápido Pero son cosas que Puedes conseguir farmeando O sea Igual que le pasa al Drakenzan Así que ¿Para qué? O sea ¿Para qué hacer un servidor pirata De un juego que ya es gratuito? No sé Para eso me quedo en el original Y por lo menos me aseguro Que esta gente Que quiere comer No va No va a quitar el servidor En un momento dado Porque no tengan jugadores suficientes Y resulta que no Que no lleguen a fin de mes Y digan Pues lo quitamos 15 de 20 Madre mía Voy a hacer toda la cosa Solamente con este trozo de mineral Pero hay otro allí O sea que 16 de 20 Esto es por completar misiones Esto es Si no farme 100% No tiene más Venga Ahora A por la madera de freno Parece que estoy talando el árbol este Pero estoy talando El tocón de al lado ¿Vale? O sea Porque ha iniciado la animación aquí Mira lo que calvo estás Si te brilla la calva y todo Fernando creo que se ha enamorado Del hombre calvo Porque lo veo que viene continuamente Detrás de mí No sé por qué exactamente Pero está ¿Veis? Speak Spanish Yes Me encanta hacer esto Speak Spanish Y le digo Yes Voy a contestar que sí Ayer me pasó en una clase Que vino una chica loanesa Y claro Pues resulta que La chica Sabe Que es lo que más me sorprendió Sabe italiano Sabe inglés Y sabe algo de castellano ¿Sabes cómo se hacen gremios? Ni idea Estoy empezando Pero imagino que será en la ciudad Y imagino Amigo mío Que Que lo de los gremios Directamente nos Será más sencillo meternos en uno ya hecho Antes que hacer un gremio No es por nada Vale Esto es un lobeno Como queremos colarce lobenos Vamos a darle Al lobeno Y va a estar lejos Está aquí al lado Hombre Entonces Bueno Por la chica que sabía Un hueváncano idiomas Uy Esto lo he perdido Roseta que en un momento dado Estaba dando una explicación Y me dijo En inglés Y dije Yes Y ya me puse ahí a hablar con ella Claro Te he invitado Bueno pues yo que sé Actualmente estáis en un canal diferente Que vuestro líder del grupo ¿Gustaría ser transferido al mismo canal? Vale pues yo que sé Sí Ok Me parece correctísimo Fernando Eres mi primer amigo Ahora tenemos amigos Lo que no sé Es para hablar en grupo Si será un barra P O algo de esto ¿Ves? Esto ya no me mola tanto Porque ahora Claro Mi looting Le sale a él también ¿Sabes? Y ahora tengo que andar yo Haciendo sorteos Venga Tiro por codicia Bueno He obtenido la espada No está tan mal No pasa nada Y bueno Los objetos de quest No se sortean Así que Ni tan mal Lo que pasa es que ahora No me da objetos de quest Bueno Venga Coge cola de lobeno Perfecto Por ahí nada Ahora se van a quedar Por aquí los lobenos Estos Tirados en el suelo Porque hasta que no lo recoja él No No cuenta Como que Se puede retirar ese Ese personaje Hasta ha pasado Un equis tiempo ¿Veis? Por ejemplo Aquel de allí Que lo ha matado él Se ha quedado Pendiente de que lo recoja yo Y Y nada Pues me tocó hacer ahí Todo el cambio mental En dos segundos A inglés Y Bueno pues yo que en inglés Tampoco es que A ver Si me entendéis Sabéis que yo sé inglés Street English Completamente O sea no Por it the flies Ese tipo de cosas Habéis descubierto una nueva técnica Durante la recolección Obtenéis 12 puntos de experiencia Y un punto De lo que sea Un PT Un PT He conseguido Ay me gustaría Menús más visuales ¿Sabéis? O sea porque ahora mismo Estoy ahí Ahí Vale Inventario Vamos a verlo Vale Ahora sí Espada dos manos Que no voy a utilizar Bueno Que no puedo utilizar Aparece en rojo ¿Vale? Lo podéis ver ahí Tenemos un lote De la mina Esto Me lo voy a quedar yo Tela Vale esto sí Más nueve Defensa mágica Y esto Defensa física Más seis Pero el otro de A Más tres de inteligencia Me interesa más la inteligencia Porque de momento Lo de la defensa Igual Tocala Aprendí Todo este tipo de cosas Habría que venderlas En algún momento A ver Llevo pendientes No llevo pendientes ¿Verdad? A ver No se puede utilizar ¿Por qué? Pendiente de los pioneros Vinculado Vinculado ¿Por qué no me lo puedo poner? Requiere nivel 3 O nivel 5 Ahora se lo ha puesto Vale Que es aquí arriba Tío ¿Esto qué es? Entonces Ah es la espalda Vale vale Anillo Me lo puedo poner Estamos tuneando El personaje Esto tiene Varias pestañas Y como siempre Pues la de niveles altos Pues habrá que El alquiler ha vencido O sea Se alquila Que cosas Vale 19-20 Todavía no he terminado con Con la parte Lo del zinc Habrá que terminar ahora Vale Ya tenemos Todos los Lovednos Enhorabuena Estáis en el nivel 6 No olvidéis abrir Vuestro lote de novato Y elevar Los niveles De vuestras habilidades Los siguientes monstruos Son objetivos adecuados Para vuestro nivel Murciélago de hoja marchita Araña salvaje Vale Ok Lo que pasa es que voy a volver Al poblado Me falta uno de mineral De zinc Voy a ir por la parte De la montaña Por si viéramos Zinc Me gustaría Me gustaría Me gustaría mucho Terminar esto Ahí hay un tocón Voy a ir a por él Tengo las colas Y tengo Eso Y tengo la madera La madera también la tengo Vale Madera no me hace falta Pues Creo Espérate Voy a picarlo Por si acaso Hubiera algo Para lo que realmente Me hiciera falta Pero creo que no Creo que ya Ya estaría O sea Esto es simplemente Por subir Entiendo Por subir la habilidad Pero vamos Estoy en 11 con 49 Y no No parece que suba ya más O sea que Pasando Puedo estar ahí Todo el día picando Y aquí me aparece Algo Vale Que es una quest Una quest sin terminar Por aquí Esta que aparece en amarillo En el minimapa Creo que es Que ya la he completado Es que hay que entender Los Cada pieza de equipamiento A ver Espérate Estas pieles de loberno Son muy esponjosas Y suaves Con ellas podré terminar El trabajo a tiempo Aunque aún tendré Que trabajar varios días Sin parar Por cierto Si vuestro equipo Está dañado No olvidéis repararlo En la tienda Si la durabilidad De un objeto Llega a cero Será destruido Cada pieza de equipamiento Tiene su propia durabilidad A medida que participes En batallas Su durabilidad Bueno Lo típico Tampoco Durabilidad Tío No tengo ni puta idea De hablar Aceptar misión Vale Ok Pues vamos a Vamos a mirar eso un momento A ver como está la durabilidad 99, 100 99, 100 79, 80 75, 76 Vale Se rompen Pero parece que se rompen Lentito ¿No? O sea No es una cosa así como Muy de romperse Realmente Informe de progreso Eh Vale Completar misión Bien Es bueno saberlo También os agradezco Que ayudaréis a Sika A conseguir las pieles Que necesitaba Gracias Y ahora que Podéis obtener la siguiente recompensa Receta de hierba O herbalista aprendiz O melatán Vale Me dan Me van a dar Las dos cosas Creo Que hablo con Alicia Vale Hablamos con Alicia Pues Controlar la población De lobos Completar la misión Vale Ok Esto también estaría Alicia Snorska Alicia No Ethan No Noska Vale Es el tablón Espérate Espérate Es aquí Vale Reducir la población De cangrejos de cueva Hacen falta más tallos De champiñón Contra la población De lobos No voy a coger No voy a coger ninguna De las tres Porque son misiones diarias Y paso Como Bastamente Vamos a ver Porque por aquí está Alicia Ahí la tenemos Vamos a hablar con Alicia Pues Alicia ¿Qué te hace falta? Bonita Aprender herbalismo Por favor Completar misión De aprender herbalismo Aceptar misión Aprender a talar árboles ¿Otra vez me vas a poner a talar árboles? ¿Really? Venga a ver Vamos a por el tocón Que hemos dejado aquí antes Aquí tengo otra para entregar Espérate Vamos a entregarla Este es el maderero este Que está aquí Tope de heavy Con una guitarra española Utilizándola con Con la mano zurda Aprender a talar árboles Completar Aceptar misión Aprender minería Pero si ya se minería Si he recogido minas ¿Por qué? Vale a ver Pues tampoco he visto Que haya subido nada No sé si me explico Y esto estaría ¿Dónde se entrega? A ver Posición Del que otorga Posición del destinatario De la misión Vale La colonia de los pioneros Aparece aquí Vale No es exactamente Porque no aparece un Una flechita Que me esté indicando La dirección Que supongo que habrá mods O algo Casi seguro Pero sí que por lo menos Me están diciendo que es En el poblado A lo mejor es este de aquí Porque como es una misión diaria Hasta luego Fernando Deja de seguirme Por favor Me siento un poco incómodo Que me desafía un duelo Le voy a partir la crisma Ven aquí Madre mía Madre mía amigo Que no te quiero decir nada Pero a lo mejor A lo mejor Has comido un poquito De lo que viene siendo Poronga Un compañero Comerciar con madera de fresno Completar misión Cuando quieras Me vuelves a desafiar Vale Y que dice Comerciar con madera de fresno Agradecimiento Saludos Tal, 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 tal Podría comprar Un lote de 20 ¿Tenéis algo? No tengo más Me ha puesto un wow Eso quiere decir Que le ha gustado Ha estado bien Ha estado bien Ha sido un PvP Muy justo Muy justo Porque yo creo que soy Level 6 En el level 5 O sea Hay un nivel de diferencia Pero hay una habilidad En estas manos Que no es la misma Amigo No es la misma Este mago está Tope de power Vale Ya tenemos Madera de fresno ¿Esto qué es? Pulsa este botón Para abrir la pantalla De personaje Para asignar puntos de talento Vale Son puntos de talento Retirados Transporta vuestro lugar De origen Estos son De las que había básicas ¿No? Ahora nos venimos a esto Siguiente la bola de fuego Por favor Actualiza Sin problema Vale Ahora está al máximo No me gusta mucho No me gusta mucho Como está hecho esto ¿Para qué nos vamos a engañar? Lo veo poco La flecha de plasma La utilizo bastante Así que Vamos a meterle por aquí a esto Creo que le puedo meter a todo ¿No? Tengo 2200 puntos Ya esto que sí Puedo meterle a todo Vale Y esto es como para recargarlo ¿Puede ser? ¿Algo así? O sea Esto está a nivel 6 Llama más 6 A ver Si yo le meto ahora Al honguito este Esto se reduce un poco No, no se reduce No sé cuál es el sentido ¿Vale? O sea Es de reconocerlo Que ahora mismo estoy un poco Un poco como que no sé Pero bueno Vale Voy a ponerle que pueda hablar por grupo Si estoy lejos Porque creo que estoy en grupo Con él todavía ¿No? Pero no sale aquí La conversación Eso ya me ha rayado un poco Ah, vale Se ha desconectado Le he dado tan fuerte Que se ha desconectado Pobrecillo Vale Por aquí hay hierbas La otra misión esa Que había Aparte de lo de talar árboles Es por aquí como un hierbaco ¿No? Vale Progreso de aprendizaje Progreso de aprendizaje La tala de árboles 6,87 La esmerada de limpieza De la fuerza maligna Junto al círculo de transporte De la cumbre tempestad Aparece un campo de fuerza misteriosa Alrededor del círculo de transporte No sé Me pierdo un poco Con las cosas de De todavía lo que hay que hacer Escota de novato ¿Y dónde está mi hierba? Tiene que haber una hierba Por aquí Aquí está, vale El hierbajo este Vale, vamos a ir a la cueva esa Yo que sé Por investigar un poco Venga Una de 20 Porque estos ya son Bichos de level 6 Que a ver O sea Me hacía un poco Al principio Pues ahora me hacen menos Todavía Esto es como una especie De teleport Caballo marrón ¿Un caballo marrón? Yo no me acuerdo De lo del caballo Tenía un caballo marrón, tío ¿Really? Está disponible durante un día Yo creo Ah, vale El objeto no existe Vale, vale, vale No tengo caballo marrón Pues zapatuzo Lo habitual Si a quien quiere conectarse Y regalarme un caballo Soy una persona Muy agradecida, ¿vale? No lo podré montar Hasta el level 20 O algo por el estilo No sé cuál es el level máximo En el runes Pero vamos Me imagino que será Entre huevo y huevo y medio Más o menos Vamos para adentro Hay aquí una mina Que la podría picar Por aquello del Del zinc Porque es que me falta uno El zinc, tío O sea Voy a terminarlo Venga Uff Y estos son juegos Que son Son muy tranquilitos ¿No? O sea No Como veis No es muy de volverse loco Nivel 2 Pero hay que empezar a salir Ya de la zona Esta de aprendizaje Policía Goblin Level 4 Es que tampoco son Nada del otro mundo ¿Verdad? Goblin Agárrame esta Un cuí mágico ¿Qué es eso? Adiós cuí mágico Es tan mágico Que atraviesa paredes Se acaba de ir de aquí Vale Esos son los cangrejos Que decían antes Esperamos Que con esto Realmente Tampoco estoy haciendo Gran cosa Es únicamente Por ver la mina esta No es otra cosa Vale Como los cangrejos son De estos que no atacan Que son Leches ¿Cómo se llaman? Uy Acaba de caer un minero Por ahí el techo Eh No me voy a acordar Del nombre Pasivos Coño Que no me salía el nombre Vale O sea Pasan de mi De una forma muy vasta De hecho creo que podría entrar Sin necesidad de pelear ¿Verdad? Porque no parece que por aquí Me ataque nadie ¿Este me ataca? Sí Entra en combate Vale, vale, vale Ok Pues llévate esta Runa de activación No sé Me van dando muchas cosas Pero tampoco sé exactamente Qué es No tengo ninguna habilidad De área Con lo que Meterme contra muchos De golpe Tampoco debe ser una cosa Muy inteligente Madre mía Los bugs Salen ahí del suelo Y es que no sé si ahora Por aquí Oh Materiales de minería Esto tiene que ser De otra quest O algo Pero que no lo voy a hacer Es que Me resulta un poco Absurdete Esto de aquí No sé si me entendéis Porque es que ahora mismo Yo soy level 6 Ellos son level 4 Y es que los crujos A ver Hay daño de caída Por cierto Tiene que haber daño de caída ¿Verdad? ¿Me hago daño? No parece Que no es altura suficiente Me imagino Vámonos Estoy por utilizar el teleport O algo Catálisis mental Esto no lo he llegado a utilizar Pero tiene así como buena pinta Que es para aumentar el daño Es como una concentración ahí Te concentras muy fuerte Y luego después es una bola Como más gorda O algo por el estilo Cui mágico Sigue aquí Que Cui Se pira otra vez Entre las montañas Tío Yo flipo Con lo del Cui este Es que aparece además Verde tío No sé A ver Vale paso Es Un NPC sin importancia De esos que vas a olvidar En un ratito Me voy a olvidar ya de todo esto Aquí es donde estoy En el hogar No En la colonia de los pioneros Aquí es donde estamos Y quiero ir al hogar Porque aquí hay muchas misiones De las amarillas Y eso me interesa Así que vamos a tirar por aquí Vamos a intentar llegar Ahora mismo estamos En este puntito aquí En las minas del valle oculto Así que Yo creo que si tiro En aquella dirección Deberíamos llegar hasta eso Pasando por la granja Así que nos vamos a ir ya de aquí Porque total Me importa muy poco Lo que hay aquí Y quiero ver Quiero ver un poco de mundo ¿Sabéis? O sea Osef no Eso no me lo recomendó ¿No? Me dijo arañas O algo así Arañas y murciélagos En el wow Estaba en un clan Que se llamaba Arañas y héroes ¿Por qué? Nunca lo sabremos Pero ese era el nombre que tenía La verdad que estaba bien Lo que pasa que Era un grupete De amigos Por decirlo de alguna forma Entonces Los que Éramos agregados No participábamos Prácticamente en las raids Y por tanto No te equipabas Y si no te equipabas No podías ir Entonces tenías que participar En muchas raids Que no fueran del clan Tenías que ir un poco Como por tu bola Eso de ahí lo puedo Sí, ¿verdad? Romero Me subo un poco de herbalismo Pues eso Como encuentro De todas formas A ver No quisiera No quisiera estar Haciendo capítulos farmeando No sé si me explico ¿Vale? O sea, una cosa es que farmeemos Porque tengamos que hacer alguna Alguna misión Que vaya de eso Pero si no Vamos a intentar ir un poquito Oh Una ciudad O un pueblo O un algo Baranas Se llama esto A ver No Pone el hogar Guardia de bananas Pero es el hogar Oh, Lassie Lassie y una niña Vale, esto es para Para el tema Desastrería Evanistería Mercader de ropa Como veis No hay gente por aquí ¿Vale? Pero es que Ya me le dijeron Que los levels bajos Pues es lo que hay Vamos a hablar con este mercader Pero simplemente Por venderle todo El mierdazo Que llevo encima Quiero ver que vendéis Para venderte yo cosas ¿Eh? El uso de memoria Aumenta Ah, vale Bueno Pero porque estoy A ver Amigo No es No es tu culpa Es mi culpa Pero no te agobies Esto le podré dar Con el segundo botón ¿Verdad? Vale Perfecto Porque si no Veo un poco absurdo Utilizar esto así La de malla La espada A dos manos Esto si me lo puedo poner ¿Verdad? Vale Defensa física Tal Vale Este si me interesa Ponérmelo Ah, y como un segundo Equipamiento ¿No? Vale Pues este Este lo quiero vender Eh Ahora Lo puedo sacar ¿Vale? Ok Vendelo Y tú Te pones este Vale Ya está Va actualizándose El personaje Eso siempre gusta Las runas de producción No tengo ni idea todavía Ni para qué sirven No, eso no se puede vender No quiero venderlo Quiero abrirlo Para ver qué mierdas Tiene dentro Gemas Pantalones Vale Pues vendámoslo Pues total Ese pantalón No quedó para nada Así que A vender Ya está Y tengo Otra bolsa No sé si la habéis visto Ah, vale Es con la B Es como en el Warcraft Porque apenas He aparecido al Warcraft La bolsa Defensa física Cero Defensa más nueve ¿Me puedo poner dos? Me puedo poner dos Perfecto Defensa física Veintidós A ver Me da más defensa Pero Pierdo los tres De inteligencia Me voy a quedar Con los tres De inteligencia ¿Y esto? ¿Qué sentido tiene Reunir cosas Que no se pueden vender? Vuestro nivel Es demasiado bajo Vale O sea Esta bolsa Va a estar siempre Entiendo Y se va actualizando De alguna manera ¿No? Esta me la voy a guardar Pues acaso En un momento dado Dijera Esta zona es un poco complicada Me mata mucho Abrir buzón de correo No me lo esperaba No tengo ningún correo Gracias Es como mi vida Sin mensajes A ver Lola 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 Esta muy buena Poncho que bola Aceptar misión No he leído Ni de que va Tío Uff Voy demasiado rápido A ver Lola ¿Dónde estás? La búsqueda del tesoro Escuchad a Lola Que os explicarán Las reglas De la búsqueda del tesoro Objetivos Escuchar las instrucciones De Lola Vale Sois nuevo en el hogar Esta es una tierra Y ya está Explicadme las reglas Venga Os daré un trozo De papel marrón Con las pistas escritas Cuidadlo bien Porque al objeto enterrado Que me traigáis Escribiré en el papel marrón Una pista que os ayudará A encontrar el gran tesoro Cuando tengáis todas las pistas La ubicación del mayor tesoro Del hogar Será evidente Vale Y el mayor tesoro ¿Qué va a ser? El amor O alguna historia de esas ¿O qué? Completar misión Empecemos El primer tesoro Está en un lugar Donde hay sonidos Metálicos constantes La gente estornuda Por el polvo Además hay que tener cuidado Con grandes cuchillas No sé Tiene pinta Tiene pinta De ser una serrería No me hagas mucho caso Pero huele a eso Aceptamos Ahora a ver Cómo es la serrería Aquí Habla conmigo De él Que tienes nombre de PC Gil y yo Nos conocemos Desde que éramos muy jóvenes Es una chica Con buen corazón Aunque a veces Me pide que haga Cosas bastante inesperadas Como ponerte Su ropa interior Esta mañana Gil me pidió Que atrapara Algunos escarabajos Cerca de la ciudad Y que les quitara Los órganos De escarabajo Pero desconozco Que es lo que quiero hacer Después que no se potingue Insectos Para ser sincero Esta petición tan extraña Me preocupa un poco Amigo estás en la friendzone No te preocupes O sea Es fácil salir de allí Si dejas de recoger Los intestinos De los escarabajos Para ella Pero Súperalo No te quiere Como pareja Te quiere solo como amigo Historias tristes En cuatro palabras Sin embargo Estaría dispuesto A hacerlo Si no fuese Porque tengo que cuidar De estos caballos Nunca pensé Que fuera a decir Una cosa así Pero podéis ayudarme A conseguir alguna Pizzeras de escarabajo Es que dicho así Suena un poco mal Tío O sea No sé Me lo podías adornar Como Nicole Nicole Hola Nicole Nicole Level 89 Te salen plumijas Tienes un ojo Un poco truco Compañera Tienes un ojo Para leer Y otro para repasar Parece ser ¿No? A ver Eh Busquemos A ver Donde está La aserrería Médico experto Bueno voy a coger Ya todas las misiones Pues ya que Anillo reactivo En un principio Vine aquí Para ayudar A contraatacar Las alergias causadas Por las esporas Pero últimamente Ha habido un repentino aumento En el número de vecinos Con mordeduras de arañas Como médico No puedo pasarlo por alto No tengo ni puta Primero probé Con el suero Que creó Furganda de varanas Pero no parecía Surtir mucho efecto Es posible Que el veneno araña De aquí Sea distinto Al de otras arañas No sé A lo mejor es porque Miden casi por tu cintura Por esta razón Necesito un poco De veneno araña Para poder analizarlo Y encontrar la forma De hacer un suero Necesito que alguien Vaya a los bosques De Sebaida Y me consiga Unas muestras de veneno De las arañas salvajes No sé por qué Voy a ser yo Hola ¿Qué labor tienes para mí Agnes? Madre mía Agnes Es un bastón un poco Grande para tu tamaño Hola joven aventurero Me llamo Agnes ¿Habéis venido a escuchar Relatos de épocas pasadas De esta pobre anciana? Pues no Pero yo que sé Hacerle un favor A una pobre anciana Los bosques de Sebaida Al oeste de la ciudad En un lugar muy tranquilo Pero últimamente Han aparecido muchos Murciélagos de hoja marchita Ya tenemos las arañas En los murciélagos Esto es bien Y lo que es aún peor Muchas otras personas Que se dirigen A los bosques de Sebaida Dicen que los murciélagos Se han vuelto más agresivos Y que atacan Con mayor frecuencia Es extraño La repentina aparición De estos murciélagos Que recuerda La violencia reinante De cuando los demonios Aún habitaban aquí Hace ya 12 años No te preocupes Llamamos a Ash Y que cace esos Zubat Aceptar Misión un poco preocupante Un poco preocupante Es que esta señora Viva en un sitio Con arañas Que le llegan Por la cintura Y murciélagos agresivos Eso Eso es lo preocupante Cazador de mascotas ¿Puedo llevar una mascota? Bueno Llevo una mascota Quiero ver Que vendéis Pues no vende mascotas Poción poderosa De crecimiento Y esto lo intercambia Por ¿Qué es esto? Son como emblemas ¿No? Parecen Pero yo no tengo de esto ¿Esto dónde se consigue? A ver No sale nada ¿No? No tengo de eso Creo O no he visto ninguna Abrir el transportín Vale Esto es de la mascota La mascota puede llevar también cosas Parece ser No pero no me aprecen nada O sea Esta mascota No me parece como mascota Huevo de mascota novato Vale Este es el Esto es esto Que no sé por qué Un ser etéreo Nace de un huevo Pero Fact logic No hay problema Allá arriba hay algo Que creo que es un portal Tiene pinta Por esa forma de venir De obelis Y las luces Que le salen alrededor Ahora quiero subir Gracias Seguro que no se sube por aquí Pero ¿Qué es esto? Ahora estoy en las montañas Aulladoras Ahora estoy en el hogar Genial No sé Esto es como una especie De portal O algo así ¿No? No se puede ampliar No hay una vista de ciudad La vista de ciudad Tiene que ser únicamente El minimapa Hecho así Pero no parece como Que esto sea Nada en concreto Es simplemente Un menit Ahí No lo sé Bueno Lo voy a dejar por aquí Igualmente ¿Vale? Porque ya hemos encontrado Otra ciudad Y nada Yo que sé O sea Si os está molando el juego Pues me lo decís Si os apetece arrancar Pues me lo decís Y yo que sé Esto tiene más pinta de portal ¿Verdad? Esto si parece un portal Yo que sé Todo parece un portal En este juego Coño Hola Se ha atravesado el portal Pero no me ha pasado nada Vigilante del portal de transporte Habrá que hablar con él Quiero registrar aquí Mi punto de retorno Ya está Perfecto Maravilloso Esto se hacía en la posada En el Warcraft Aquí se hace directamente En el portalete este ¿Veis? Ahora ya aparece marcado Como una zona de transporte Vale Perfecto Pues ya está Nos vemos chavales Hasta la próxima Chao Chao Chao